Herramientas digitales como estrategia para superar los retos del COVID-19 Contesto y preguntas que dieron origen a su propuesta Los protocolos y medidas de seguridad en tiempos del COVID-19 La imposibilidad de asistir a nuestra institución educativa La optimización de los procesos La cultura digital La integración de todas las actividades en un solo sitio web Y la transversalización de las diferentes áreas Estrategia desarrollada Se agrupan todos los elementos y recursos digitales En una plataforma educativa Donde cada uno de los estudiantes y profesores Tienen acceso y la posibilidad de desarrollar su propuesta educativa Interactuando, proponiendo, experimentando e investigando Aprendizajes y resultados Desarrollo de una gran cultura digital y análisis crítico de la información Además aprenden los contenidos de las diferentes áreas según el PI Conclusiones La gran oportunidad de digitalizar el proceso educativo Y superar el reto y desafío del COVID-19 en los procesos educativos Listo 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 Gracias.